En las afueras del módulo central de la zona franca, se realizó un punto de prensa para anunciar que este domingo, desde las 13 hasta las 19 horas, se efectuara una exhibición de vehículos, organizada por el Club de Amigos Autos Antiguos de Magallanes, compuesto por los clubes American Muscle Punta Arenas, Minifans Punta Arenas, Diogenes Garage y Fuscaria Magallanes, todos ellos unidos por una nueva jornada, por la rehabilitación del Club de Leones Punta Arenas Cruz del Sur. Alejandro Vázquez, presidente del Club de Leones Punta Arenas Cruz del Sur, estuvo en esta instancia y tuvo las siguientes palabras. Bueno, nosotros estamos muy contentos con esta actividad que se está programando para el domingo, justamente, de 13 a 19 horas, por los amigos de Autos Antiguos de Magallanes, que es una forma distinta de poder también hacer solidaridad, para la gente que le gustan los autos, es una tarde que pueden venir acá a la zona franca, poder participar de esta exhibición, y por supuesto también entregar una colaboración para esta causa que es la de todos los magallanes. Los amigos de Autos Antiguos, ellos van a estacionar todas sus máquinas en el sector ahí, frente a Avenida Gulnes, donde la gente va a poder aprovechar esta ocasión para ver estos autos, que realmente algunos son unas joyas, realmente, por lo tanto a todos los amigos tuerques y a la gente que les gusta esta actividad, van a poder participar de esto, y además también van a tener la oportunidad de hacer un acto solidario, entregándonos unas donaciones, las alcancías que van a estar ahí, que van a estar a la vista del público. Esta exhibición contará con cerca de 120 vehículos clásicos, con 30 e incluso más años de antigüedad, evento que tendrá un valor de acceso para los asistentes, referente a un aporte voluntario a las jornadas por la rehabilitación. Jonathan Hernández, presidente del Club Fuscaria Magallanes, se refirió a la importancia de este evento. Nos juntamos para este evento, nos pusimos de acuerdo, ya tras varios años de no poder reunirnos producto de la pandemia, se dio esta oportunidad y qué mejor a través de este aporte que vamos a realizar en conjunto con la comunidad, que los invitamos a participar de este evento de Autos Clases. Nuestras expectativas son altas, no tenemos un monto específico en realidad de cuánto queremos donar, sabemos que ha sido tiempos difíciles para muchos, por ende no tenemos una cuota específica para todos aquellos que van a participar, así como a los que asistan, va a ser totalmente voluntario para todos ellos, pero tenemos las expectativas altas de que vamos a tener un buen día y de que vamos a lograr un buen aporte. Además, en la actividad habrá música, animación, premios para los vehículos participantes y también para los asistentes. La novedad es que podrán votar por su favorito, entre otras actividades más.